No deja de sorprenderme el pensar que el mundo de Resistencia es completamente nuevo. Sin embargo, me sorprendió más que tan solo costó 80 millones de dólares. Garrett Edwards, director y guionista de la aclamada Rogue One, sin de que es para muchos de nosotros lo mejor que se ha hecho con Star Wars desde la trilogía original, ha llegado con este segundo largometraje de ciencia ficción para demostrar que lo antes visto era apenas una entrada de lo que sus ganas de crear y reflexionar le permiten lograr. Como ya lo vieron en el título y lo comenté hace algunos segundos, el día de hoy hablaremos de Resistencia. Estamos en el año 2065, el mundo ya no es como nosotros lo recordamos y la integración de la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana tiene el objetivo de hacer más amenas nuestras vidas y llevarnos como sociedad a la cúspide del desarrollo humano. Sin embargo, durante un día común y corriente en la ciudad de Los Ángeles, un error cometido por estas máquinas provoca una gran explosión nuclear que acaba con la vida de millones de personas, dando por iniciada la guerra de los hombres de Occidente contra las máquinas de todo el mundo. Máquinas que, contando con el apoyo de su máximo representante, conocido como Nirmata, así como la población oriental, no estarán dispuestos a ceder terreno fácilmente y lucharán con todo lo que tienen para conseguir dar fin a este conflicto armado. Situación que lleva al gobierno norteamericano a recurrir a Joshua, un exagente encubierto y experto en comportamiento de la inteligencia artificial quien debe volver del autorretiro para una última misión que ponga fin a las máquinas. Sin embargo, cuando esta arma suprema y máximo representante de la inteligencia artificial resulta ser apenas la primera niña de esta nueva especie creada en laboratorio, Joshua se ve confrontado por todo lo que históricamente la humanidad le ha hecho pensar. Dicho de esta forma no parece nada nuevo, y es que en realidad no lo es. Es una clásica historia de un héroe que protege a otro con el poder de salvar el mundo. Sin embargo, lo especial de resistencia se encuentra en el cómo y no en el qué. A lo que me refiero con esto es que en lugar de ser una épica de ciencia ficción centrada en los combates y el espectáculo visual, que fácilmente podría haberlo hecho, Gareth Edwards tiene otras ambiciones. Quiere explorar los fundamentos de la humanidad a través de las convicciones de nuestro propio ser. Con una interpretación aceptable de David Washington, durante todo el relato vemos las cosas desde la perspectiva de Joshua, un ex agente de los Estados Unidos quien, al comienzo de la guerra y después de haberlo perdido todo, es enviado al otro lado del mundo para descubrir la identidad del enigmático Nirmata y desmantelar a los simulantes que viven en Oriente. El problema es que, en medio de su misión, Joshua se enamora de Maya, una mujer que empatiza y siente cariño por estos simulantes, mismos que se encargaron de criarla debido a la ausencia de sus padres biológicos. Durante una intervención armada de los estadounidenses en terreno oriental, provoca la aparente muerte de Maya. Y Joshua, sumergido en su propia oscuridad pero con una pequeña luz de esperanza, decide emprender este peligroso viaje con el objetivo de cambiar las cosas. Resistencia establece las motivaciones de sus personajes a través de la necesidad de conectar con los demás. Porque Joshua se ha vuelto un hombre desconfiado y solitario, un hombre enojado con la nación que le ha fallado y solo cuenta los días en la espera de su muerte. Por otro lado, el arma suprema, mejor y más genial, llamada Alfie, interpretada de forma maravillosa por Madeline Yuna, es apenas una niña que está descubriendo el mundo y el poder que tiene para cambiarlo. Con todo lo que ya dije, puede que suene a que ya les conté gran parte de la película. Sin embargo, esto es apenas el comienzo y una breve descripción del argumento. Y es que para hablar de los aciertos de Resistencia, es imposible no comenzar mencionando la majestuosidad de su diseño de producción. Gareth Edwards y su equipo han logrado crear un mundo desde cero, que sí, bebe de lo mejor de otras obras como Akira, Blade Runner y la propia Star Wars, sin embargo, es una obra que consigue brillar con una incandescente luz propia. Eso, entre muchas razones, es gracias a que optaron por grabar en locaciones reales en lugar de las ya convencionales pantallas verdes dentro de un estudio, haciendo que éstas sean relegadas a detalles mínimos y ajustes en el diseño de producción. Las razas, ecosistemas y políticas de este mundo, pese a ser un distópico y en un casi interminable conflicto, es capaz de mostrarnos el estilo de vida y temores de sus habitantes. Desde aquellos que viven en las llanuras, las montañas cerca del cielo y hasta los que viven debajo de la tierra son tan diferentes unos de otros, pero viven en una armonía difícil de creer. Una armonía que, en medio del desastre, lanza múltiples preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos y componentes que nos vuelven humanos? ¿Y por qué un ser hecho imagen y semejanza de nosotros, inteligente y que ha desarrollado emociones, no puede llamarse un ser vivo? Resistencia no teme mostrando los dos lados de la moneda. No victimiza la inteligencia artificial, pero tampoco lo hace con la humanidad. Con el montaje, que ya de por sí es muy directo, al señalar a los humanos como los causantes de su propia destrucción, crea una alegoría el intervencionismo armado, mostrándonos cómo es que los norteamericanos son capaces de invadir y destruir a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Es un discurso crítico y existencialista al nivel de Blade Runner, uno que para muchos podría pecar de reiterativo y poco original, pero también uno real y propio de un ser consciente de su propia mortalidad. Porque en 1982, la conversación acerca de la inteligencia artificial avanzaba a paso lento y aún tambaleante, pero en 2023 cobra mucha más fuerza el planteamiento del ser humano jugando a ser un dios. En este sentido, Resistencia consigue ser más que un relato distópico de un enfrentamiento entre humanos y androides. Y es que, en su ambición, que no es mucha pero sí es suficiente, nos hace pensar acerca del casi inminente futuro y el aterrador presente. Así que mi calificación final para Resistencia es su 9.0. Ya tenemos una racha de malas calificaciones y no saben lo bien que me siento de dar este 9. Porque Resistencia oculta muchísimo más de lo que está a la vista y estoy seguro que si le dan la oportunidad, no los va a decepcionar. Pero ahora es tu turno. Si ya tuviste la oportunidad de verla o piensas verla en estos días, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció o qué es lo que esperas de ella. También, si les gusta el contenido y quieren verlo de manera más constante, pueden ir a seguirme a TikTok e Instagram. Ahí publico mis reseñas, recomendaciones, noticias y muchas otras cosas. Así que si no se quieren perder de todo el contenido, ya saben lo que tienen que hacer. Una vez más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.